¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en ZTE Blade A31. Como ves ya estamos en el modo y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Para confirmar nuestra edición pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir de aquí la primera opción, Reboot System Now para reiniciar el dispositivo o la última opción, Power Off para apagarlo, nosotros vamos a reiniciar el dispositivo. Entonces pulsamos el botón de encendido, confirmamos y esperamos. Y como ves así ya comenzó a salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!